Mejoras Públicas frente a la Iglesia de la Merced, cuando nos dirigimos con Diana Vanessa y en este bus los integrantes del Coro de la Sociedad al Paseo, aquí frente a la Iglesia de la Merced. Este es los preparativos de la salida para el viaje al Lago Calima, estamos viendo al fondo el edificio del Banco de la República. Aquí estamos viendo frente a la Sociedad de Mejoras Públicas, el bus que nos llevará al Paseo de el Coro de la Sociedad en el Lago Calima. Vamos a ver. Allá vemos a Vanessa corriendo para acá. Aquí vemos uno de los integrantes del Paseo al Coro de la Sociedad de Mejoras Públicas que vamos a realizar en la ciudad... No, mentira, en el Lago Calima. En ninguna ciudad. Cuando va a haber en el día de hoy una reunión de presidentes de Sociedades de Mejoras Públicas, y un B4 al 90, precisamente aquí en la sede de la Sociedad de Mejoras Públicas. Están todos los integrantes. Entonces... Están ventajosos, ¿no? Están ventajosos, ¿no? Están ventajosos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Ay, tan bonita! ¡Venga! ¡Voy! ¡Ay, cómo! ¡A la organizadora de estos! ¡La que de los tamales! ¡Les regalen los tamales! ¡Ven a la rosa! ¡Ven a la rosa! ¡Ven a la rosa! ¡Ven a la rosa! ¡Get loose! ¡Ven a la rosa! ¡Ja! ¡Ven a la rosa! ¡Ven a la rosa! ¡C ai-atori! ¡Ven a la rosa! ¡Feliz, enc Milan! ¡Ven a la rosa! ¡Ven a la rosa! ¡inreso! Hola, querida. Desayuno, 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 desayuno. Desayuno, desayuno, desayuno. Desayuno, 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 desayuno. Desayuno, 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 desayuno. 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 Bueno, a José Antonio Vergara, en el cargo del silenciador de multitudes. ¿A quién? A José Antonio Vergara, en el silenciador de multitudes. Espérese, a Manuel José Mosquera, el promesador mayor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Y cómo le ocurre? Si yo no hice conmigo, no. El ministerio es miyo, no los cargos. Por favor, tomen posesión de los cargos. ¡Bueno! Guardo las que van. ¡No tomen la barra! ¡No tomen la barra! ¡No tomen la barra! ¡No tomen la barra! Ahí, ahí, vean. Este es el lago Calima. Estamos llegando ya a los sitios donde vamos a regresar el paseo. ¡Muchas gracias! ¡Ay! Mira los 15 años de coro social. Hemos llegado ya al lago Calima. Hemos... Huitamos... ...a través de una serie de curvas. Vamos descendiendo. Este es el lago Calima. Este es el lago Calima. Este es el lago Calima. Hemos llegado a las paredes. ¡Miria! ¿Me llamas? Sí, así es el agua. Estas orquídeas. Las orquídeas. Las dalias. Las dalias. Y la casa del tenor Jaime Aragón. Aquí estamos. Después de haber llegado y presenciado la visita. ¿Esta vela? ¡Qué rosa tan linda! Mírenla. Y los botones. Mira los arbolitos que tenemos en la casa, pero que... Están bien producidos. Mírenla. Mírenla. ¡Mírenla! Mírenla este croto tan linda. Flor roja. Casi que morada. ¿No? Esta es la mata de navidad. La matica de navidad. y aquí están los palos de mango jose vergara hortensia y ahí está la gente lindó estas campanitas esta es un alquiler que está sendada en este hermoso maceta la casa por este costado muy linda llena de matas y lechos cebolla también tienen columpios en los corredores y aquí la gente organizándose estamos apreciando el lago al fondo las cordilleras un lindo paisaje aquí tenemos a osquitar y a diana vanessa la mascotica y por aquí aparece angeliquita hola donde está la señorita del coro del coro de la socie en un lindo trampolín con figura de pez trampolín trampolín que es y va a caer perdón me ahogué con una guayaba al lago de los paticos pero aquí hay paticos pero aquí hay paticos no hay paticos y ahora pasa por el agua y ahora pasa por el agua aquí está el director ay aquí están mis amigos los patos mírenlos qué lindo doña pato y doña pata a ver angélica nuevamente pasa por la pasarela de las reinas hoy 4 de noviembre si yo fuera a tambor 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 no la vayamos a ti ni negra la vayamos a ti ni negra la vayamos a ti si yo fuera a cena mi mamá la yabube garこう nada sol pontos olaré solo pati mázboアpara caidá tom Erfahrati antihí el amor cambi turundurum tu rudum diruna piña cuijaoma bebe galla pricedara solo pati pati solita pati pati ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Dónde estaba mi tesoro? ¿Dónde estaba mi amor? ¿Cómo le fue a los paseantes? Muñeca, saca el plato y el que tú quieras, aquí la basura. Esta es la tamaleada del paseo. Aquí van rumbo a la piscina, Oscar, hola, Angélica y Jairo. Con Diana Vanessa. Y estos son los alrededores del lago Calima, cerca de la casa del doctor, en donde vamos a aterrizar en una hermosa piscina. Aquí tenemos otro lago. Observen ustedes. Este es de una casa propiedad privada. Pequeño lago. Aquí tenemos la piscina. Aquí están quitándose el barro para entrar a la piscina. Niños, a bañarse la nalga embarrada. Muy bien. Esa es la piscina del lago Calima. En la casa de la piscina. Ahí está. En la casa de la piscina. Se trae una piscina para mí. O sea. ¿Tú es a qué viniste a llorar? ¿Qué? No existe amor. Pero feliz. Que la recojas. hojas tesoro hola Ya con una garrapata Mira, mira, mira Hola mamá Estamos nadando Estamos nadando Aquí están Angélica y Oscar Vamos a darle la vuelta a la piscina Papi, ponle cuidado a llevar coches La ducha Dios quitar Cierra la boca mi amor Parece una foquita Cuidado Oscar No Hola Oscar, estás escondido en el barco, ¿no? Sí Hola, mami, ¿tú ibas de capitán? Sí Tiburón Un tiburón Sí, no Sí, ahora, ya sabía tiburón, pero estoy comiendo a él Uy, señor Sí, ahora, ya sabía tiburón